¿Qué pinta Rossi? ¿Y cuál es la imagen óptima que le gustaría lograr? Es un enigma, como todas las artes, hasta que explota. No hay nada más tenebroso que una tela en blanco. Sobre todo si pintás con la mano equivocada y si pintás lo que querés. Generalmente el arte o la musa es una señora desconocida, que a veces es una señora y a veces no lo es. Y empezando por esa causa es que es una musa. ¡Gracias!